Géminis, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones, ya que muy pronto voy a estar haciendo una dinámica donde voy a estar haciendo algunos regalitos por allí. Cuando lleguemos a 700 mil suscriptores, ya nos falta poco. Así es que suscríbete, invita a tus amistades también, comparte este video para que se suscriban. Y de esa manera podamos llegar muy pronto a esa cantidad. Yo soy muy agradecido de poder enviarle estos mensajes todas las semanas. Y si ya estás suscrita, ya estás suscrito a mi canal, pues qué gusto contar contigo una semana más. Vamos a ver cuáles son los mensajes para ti, cuál es el arcángel que te va a estar acompañando y qué mensaje principal tienes para esta semana. ¡Wow! Mira qué arcangelazo te ha salido. Tienes el arcángel Miguel y esta carta representa en el tarot el as de espadas. O sea, tremenda carta que ha salido para ti. Mira, en la cima de la montaña se encuentra Miguel y este eres tú, quien va a estar en la cima de las montañas, por arriba de todas las dudas, por arriba de todas las inseguridades, en donde ese esfuerzo por llegar finalmente vas a lograrlo, vas a obtenerlo. Sea la situación por la cual estés pasando en estos instantes, la lucha que puedas tener, han sido unas semanas pesaditas. Las semanas que han pasado para algunos signos, principalmente también para Géminis, estando Mercurio retrogrado, puede que algunos de los pensamientos hayan estado también así como en oscuridad, pero lo bueno es que eso ha terminado. Va a estar terminando a partir de esta semana que, mira, Mercurio retrogrado termina aproximadamente el lunes 22, creo que es el 21, pues para el 22 aproximadamente. Así que ya te están hablando de esa energía de la luz que vuelve a salir, de que sales de esa oscuridad. Las cosas tal vez que estaban pasando a tu alrededor que te estaban haciendo sentir mal en algún grado puede tener que ver con este planeta que estaba también, sabes, haciéndote una fuerza ahí, haciéndote la contra en tu signo, pero eso ya va a quedar atrás. Esto también, el mensaje que te dan acá, te habla de nuevas ideas que puedes estar desarrollando. Así que pendiente, ten siempre a tu lado un lugar donde anotar todas estas nuevas ideas que pueden ser grandes proyectos que vayas a realizar más adelante. Que no permitas ningún obstáculo frente a ti que vaya a atrasarte. Eso de atrasarse, eso de las energías negativas a tu alrededor del pensamiento negativo, de ahora en adelante quedará atrás. Y cuando lo tengas, trata de contrarrestar esos pensamientos negativos con tres positivos. Es la tarea que te voy a dejar. Cuando te empiezas a sentir un poco mal, así como que, ay, no puedo, me siento mal, el día de hoy no quiero hacer esto, cámbialo automáticamente por tres pensamientos positivos o tres cosas por las cuales tú tengas que dar las gracias. Y de eso, sales entonces de esa oscuridad que puedes tener ahí, pues, pequeños pasos que puedes ir dando. Se aclaran también conflictos de problemas que pudiste haber tenido de comunicación, donde tal vez podías estar un poquito donde las cosas que estabas diciendo se estaban malinterpretando. Todo eso queda atrás. Me encanta esa energía que la estás teniendo. Géminis, pues, he estado haciendo tus lecturas y hemos estado viendo la energía que tienes allí. Pero ya, sale el sol para ti nuevamente, el triunfo, la victoria está de tu lado, llegas a la cima. Y lo que me encanta más es que tu energía se reactiva. Y ahora sales más fuerte que nunca. Y si quieres pensamientos de motivación, sígueme en mis cuentas arrobajotatarot7, Instagram, Twitter y Facebook. Ahí también estoy haciendo publicaciones de estos tipos. Tienes dos cartas para aclarar esta carta de wow. Del as de espadas, el arcángel Miguel, que es quien va a estar contigo. Y tienes la carta de la cigüeña. Yo veo esto para algunos de ustedes como buenas noticias que vienen para ti. Y me encanta cómo ves estas aves que están volando desde esta carta de la torre. Y acá es como un zoom a esta ave, esta cigüeña que va a estarte llevando buenas noticias. Esta carta de la torre, en este mazo en particular, es linda. Eso te habla de, fíjate, la montaña que salió allá. Ahora tú vas a estar en la cima. Pero también para ti, tengo un mensaje que estoy recibiendo con esto. Y es como si una empresa de reconocimiento internacional te estuviese enviando un mensaje, te estuviese haciendo algún tipo de oferta de trabajo, también esto puede aplicar para ti de esa manera. Recuerda siempre, el fondo del mensaje es lo importante. Entonces, para algunos de ustedes puede ser una empresa. Para algunos de ustedes puede ser una persona importante que tú has estado esperando comunicarte con esa persona. Y esa persona finalmente envía esa comunicación hacia ti. Depende de lo que tú estás esperando. Pero esto es alguien con esta carta de la torre que tú has tenido en la mente, que tú has querido que ellos se comuniquen contigo y lo van a estar haciendo. Por ejemplo, digamos que tú trabajas en una ciudad, en una pequeña compañía, una pequeña empresa. Siempre has querido trabajar en una multinacional. Te llaman la multinacional. Trabajas, por darte ejemplos, ¿no? Trabajas en un canal de televisión pequeño en tu país. O tienes algún programa de televisión, programa de radio pequeño en tu país. Muy lindo, muy bueno, muy bonito todo. Pero, ¿sabes? De repente siempre has anhelado o has soñado con que te llamen para trabajar de una multinacional en Estados Unidos, Univision, Telemundo, un canal grande en Chile, un canal grande en España, un canal grande en México. Pues, te van a llamar. Tal vez el mensaje aquí te están diciendo de que tú, por ejemplo, juegas soccer, juegas fútbol, juegas basquetbol, juegas voleibol. Siempre has querido formar parte del equipo nacional de tu país. Viene eso para ti. Aquí también con estas energías hay algunos guerreros, guerreras de Géminis que podrían ser seleccionados. Tal vez de un equipo de fútbol, soccer o cualquier otro deporte de estos. De un país internacional. De un país internacional. Oye, si es un país, obviamente es de otro. Obviamente es internacional si es de otro país, ¿no? Bueno, bueno. ¿Sabes? Siempre has querido jugar para X club deportivo en España. Te llaman. A ti o a un ser querido tuyo. Alguien que tú sabes. No es que alguien que tú sabes que conecta contigo. Oye, mira la canalización para ti. Si reclamas esta energía, pues reclama que todo eso bueno sea para ti ahí en los comentarios. Y deja tu dedito para arriba. A ver tus energías. Sabes que mis lecturas son de crecimiento, de sanación, de prepararte para lo que viene. ¡Wow! Tu mente tienes la carta de compartir. ¡Qué belleza, Géminis! Compartir tu alegría. Compartir tus bendiciones. Compartir las cosas lindas que van a estar saliendo para ti. Compartir esta noticia espectacular que va a manifestarse en tu vida. Mira que hasta las energías están mucho más en movimiento. Vamos a ver tu corazoncillo. ¿Cómo está eso por ahí? La carta de la abundancia, Géminis. Esta lectura mejor y se daña. Mejor y se daña. Voy a ponerle así el título. Tengo que acordarme. ¿Qué bloquea tu felicidad? Lo simple y lo ordinario. Lo simple y lo ordinario es lo que bloquea tu felicidad, Géminis. ¡Wow! Mira, yo te tengo que decir el comentario. O sea, el comentario. El comentario de tus ángeles que me ponen en mi mente. De mis guías que ponen aquí. Cuando yo veo esta carta de lo simple y lo ordinario. Después de estar rodeada de toda esta belleza. De todo esto, de todo esto espectacular. Esta es una lectura magistral, Géminis. Como en los tiempos donde tu energía está al máximo y lo mereces. Cuando yo veo la carta de lo simple y lo ordinario bloqueando tu felicidad. Mira lo que yo canalizo para ti. Lo que viene para ustedes es tanta abundancia. En el aspecto que tú definas abundancia. Monetario, financiero, en el amor, en la amistad, en la salud. En lo que tú reconozcas como abundancia. Va a ser tanta. Y con esto yo veo una persona que su estilo de vida puede estar muy pronto a cambiar. En donde ese estilo de vida que ahora va a cambiar. Lo que va a bloquear tu felicidad es las pequeñas cosas que podías hacer antes que ahora. Tal vez por trabajar para esta empresa. Puede ser si tú has estado trabajando como voluntario. Algo muy, muy, muy lindo. Has estado trabajando como voluntario, voluntaria. En una, en un shelter. En una organización pequeña en tu país o en tu ciudad. Pues ahora te llaman de Naciones Unidas. ¿Sabes? Puede ser de esa manera. Te llaman de UNICEF. Te llaman de alguna de estas organizaciones. La Cruz Roja. Pues tu estilo de vida va a cambiar. ¿Sabes? Y veo esa energía aquí que lo que va a bloquear tu felicidad hasta cierto punto es las pequeñas cosas como poder salir al super. Poder salir a hacer tus compras sin tal vez tener tanto reconocimiento. Tal vez alguno de ustedes sí va a hacer algo público. Algo de fama, de reconocimiento. Porque que lo que bloquee tu felicidad sea que no puedas conectar con estas cosas. Tal vez tienes que cambiarte a una ciudad. Y tú eres como que, ay, pero a mí me gustan así mis cosas pequeñitas. Aquí viene un gran cambio para tu vida. En tu mente tienes la carta de compartir. En tu corazón tienes la carta de abundancia. Y también yo veo que este es el momento indicado para que algunos de ustedes puedan recibir todo esto. Porque tal vez si esto te hubiese llegado hace 5 años, hace 10 años, no lo hubieras podido haber manejado. Y también tengo una energía donde algunos de ustedes tal vez en algún momento en el pasado tuvieron una probadita de esto. Pero se fue de tu vida. El universo te lo quitó. Dios, el universo, en lo que tú creas, te lo quitó. Y tú has quedado así como que, oh my God, ¿por qué me pasó esto? Perdí todo, perdí mi camino, perdí mi dirección. Puede ser un trabajo que tenías en una empresa, en una muy buena posición. Y ahora regresas a trabajar a esa organización, una empresa internacional, ¿sabes? Como estas empresas así de renombre, ¿no? Marcas de televisores. Estas empresas así de marcas de celulares. Y te va a llegar esa oportunidad porque ahora sí estás. Porque lo que yo veo para ti es, por ejemplo, es que ahora que vas a tener todas estas abundancias y todo este dinero, tú vas a estar con esa actitud así como que, ok, si necesito o si quiero un automóvil, quiero que sea un automóvil, pues bueno, que me dure, pero listo, uno solo, no tres. Si voy a comprarme un par de zapatos, pues me voy a comprar un muy buen par de zapatos. Tal vez de marca, reconocidos, pero uno solo, no necesito diez, ¿sabes? Que tal vez en otro momento tú hubieses dicho, ¡Ay, pues me voy a comprar diez zapatos de marca! El mismo modelo de colores distintos, ¿sabes? Entonces veo esa energía donde hay más apego a las cosas sencillas. Tal vez para algunos de ustedes, pues las cosas no se los van a permitir tan, pues puede estar tan sencillo si estás trabajando en televisión o algo así. Pero tu esencia va a estar como con los pies sobre la tierra y preparado, preparada para esto que viene para ti. ¡Uf! ¿Qué? ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! No me quiero mover de esta energía porque esta energía está divina. Deja tus deditos para arriba y recibe esa energía. ¡Claro que sí! Vamos a ver mensajes generales para ti. Y luego voy a sacarte unos mensajes específicos para esta semana. Si estás trabajando, si estás buscando trabajo, si estás en pareja, si estás soltera o soltero. A ver. Mensajes generales para ti. Gemini. I'm loving it. Me encanta esta energía. ¡Oh! Oh my God. Nueve de oros. O sea, nueve de oros. Abundancia. Independencia. Reconocimiento. Me acabo de... No sé por qué me acaban de poner esa en la imagen. Sabes que aquí hay uvas, ¿no? ¿Ves? Estas son como uvitas. Yo acabo de ver ahí, lo que me acaban de poner en la mente, son como paparazzis tomándote fotos. ¡Ay, Dios mío! Para otros puede ser, si no tienes nada que ver con fama, ni reconocimiento, ni televisión, puede ser personas a tu alrededor pendientes de lo que tú estás haciendo. Dice, ¿cómo te está llegando tanto dinero? Si estamos en un momento difícil, pues a ti te va a llegar. No lo niegues, no lo rechaces, no digas, ¡ay, cómo me va a llegar dinero si estamos pasando por esto! ¡No! Ese pensamiento, esa frase, bloquea el dinero. Pues, escúchala nuevamente, escúchala de mi parte, ¿no? ¡Ay, cómo me va a llegar dinero si ahorita mismo estamos pasando por una crisis! ¡Ay, por favor, qué dinero me va a llegar! Escuchas cómo se... ¿Cómo suena eso? Yo mismo estoy bloqueando esa energía. Entonces, no la utilices, no la hagas. Si te están diciendo que te viene dinero, pues que venga, claro que sí, venga, yo abro las manos, yo recibo el dinero. ¡Que venga todo el dinero! No sé cómo va a llegar ese dinero, no sé cómo va a manifestarse ese dinero, pero que venga, yo lo recibo. ¡Epa! Esa es la manera de activar el dinero, de activar ese crecimiento para ti. ¿No? ¿Ves? Que suena muy distinto y mucho mejor. Pues venga, que venga ese dinero. No sé cómo, Dios va a colocar esa oportunidad en mi vida, pero que la coloque. Él sabe más que nosotros. O lo que tú creas. ¡Wow! La carta de la reina de bastos. Ese pensamiento negativo. ¡Oye! ¡Oh! ¡Wow! ¿What? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ok, tengo la piel de gallina. Mira esta energía aquí arriba. Una energía femenina, una energía divina femenina poderosa. Y todos tenemos energía femenina. Tanto hombres como mujeres, tenemos energía masculina y energía femenina. Y aquí arriba está la energía femenina, pero a todo dar. Manifestando, generando, engendrando, me viene esa palabra a la mente, nuevos ideas, nuevos planes, dando nacimiento a algo maravilloso para tu vida. Teniendo el gran balance. Mira, esta carta es poderosísima. Mira esto. Compartir. Abundancia. Una reina muy apasionada a ella, muy firme en lo que quiere, muy decidida. Nadie la cambia de su opinión. Y una reina que sabe también expresarse, que da órdenes. Mira esta reina de espadas acá, clara en su comunicación. Y apenas vi estas cartas, o sea, primero quedé en shock. Y segundo, el pensamiento que me vino a la mente es esa idea de que vas a estar codiándote, pues espero que se conozca el término, vas a estar codiándote o rozándote con gente importante en tu vida. Con gente importante. En tu círculo. O este puede ser el nuevo círculo que va a llegar para ti. Algunos de ustedes literalmente pueden estar trabajando con un grupo de cuatro mujeres. Puede ser una empresa, un nuevo negocio de cuatro o tres mujeres. Que son las dueñas del negocio. Fabuloso. Espectaculation. Para algunos de ustedes tal vez vas a trabajar en un morning show. ¿Sabes? Así como estos programas en las mañanas. Y vas a trabajar con tres presentadoras que son mujeres. Para otros tal vez estés en una empresa donde en las posiciones de más alto poder están estas tres divinas mujeres espectaculares e inteligentes con mucha sabiduría. ¿Qué tal? Y tal vez tú eres una de ellas. Géminis, aquí estás. ¡Guau, Géminis! Esta es una lectura magistral definitivamente. Y hasta ahora de los signos que he hecho, ¡guau! Me encanta mucho conectar con esa energía. Si no te sientes así ahorita, no te preocupes si estás viendo esta lectura antes de la próxima semana. Cuando inicie la semana toda esta energía la vas a empezar a absorber, vas a conectar con ella. ¡Guau! Esto está, pero, hermana, mi hermano, esto está a otro nivel. Esto está por la estratosfera por ahí arriba. Sueños. Tus sueños. Tus sueños se hacen realidad. Esta carta del 7 de dos copas yo la estoy marcando como eso. Como tus sueños haciéndose realidad. o en el proceso estás en ese camino para que esos sueños se hagan realidad. ¡Oh, guau! Y si mal no recuerdo, en la lectura de los mensajes urgentes te estaban haciendo este mensaje como recuerda tus sueños de infancia, las cosas que tú querías cuando, pues, eras una niña, cuando eras un niño. El mensaje pasado era recuerda tus sueños de infancia. Y en estos momentos el mensaje que veo para ti es que tus sueños se hacen realidad porque lo recordaste. ¿Recordaste lo que tú querías? ¡Oh, guau! ¿Recordaste lo que tú lo que tú habías soñado? Y si no, pues, entonces ponte a recordarlo. Porque viene eso. Se va a manifestar. Ese gran sueño. Ese gran anhelo. Tal vez algunos de ustedes soñaron con formar parte de un morning show o de un programa de televisión o una empresa reconocida de un gobierno de un club deportivo tal vez un club deportivo femenino en lo que sea que tú te manejes pintura, escritura, canciones, en un trabajo de oficina de 8 a 5, crear tu propio negocio, generar tu propia empresa. Tal vez este es una nueva empresa de cafés como un coffee shop un lugar donde comes café. Comes café. Óyeme a mí. Tomas cafecito. ¿Sabes? Para cada uno de ustedes aplica de una manera distinta. Pero esto está. Me encanta, ¿sabes? Todos los sueños que tú tenías. La semana pasada tus ángeles te dijeron recuerda tus sueños de infancia y esta semana te dicen tus sueños se están haciendo realidad. Y también depende la etapa en la que tú estás. Algunos están en la etapa de reconocer sus sueños, de volver a conectar con ustedes mismos, con su energía, con su alma. Otros ya están en este proceso, otros están llegando, pero estas energías ya están activadas para ti. Wow. Si estás trabajando en estos instantes, vamos a ver qué mensaje sale para ti. La carta del sota de copas. Para ti yo veo que si estás trabajando en estos momentos te están indicando de que tomes control, de que las cosas las vas a hacer muy bien. Toma control, toma decisión. Y acabo de escuchar esto de más vale pájaro en mano que 100 volando. Y puede ser por esta gran oportunidad que vas a tener. Wow. Déjame ver esto. La carta de las nubes nuevamente. Tus sueños que efectivamente se van a hacer realidad. tu mente, tu pensamiento, nuevas ideas también puede ser que estés generando aquí. Voy a poner esta carta acá. Que me encanta que se vean estas tres reinas acá. Bueno, esta no es una reina pero como si lo fuera. Si estás buscando trabajo, vamos a ver cuál es el mensaje también porque esto puede aplicar para ti toda esta hermosura que estás buscando trabajo. La carta de la templanza. Mi hermano, esto es buen karma. Mi hermana, esto es buen karma. Cosas buenas que tú has hecho anteriormente. Para otras personas o para contigo misma. Para contigo mismo. Porque tú eres importante. Y si estás buscando trabajo, aquí hay una oportunidad. Un nuevo camino que se va a abrir para ti. Enviado de parte de tus ángeles, de Dios del universo, lo que tú creas. El karma. que pues cuando es bueno se denomina dharma. Pero esto es porque has hecho cosas buenas que el karma, dharma, va a estarte dando bendiciones, abriendo un nuevo camino para ti. Mira, las copas nuevamente de los sueños. Si estás en pareja en estos instantes, la carta de el diablo y pues, bueno, para algunos de ustedes que estén en pareja, la carta del diablo te está hablando acerca de tentaciones. Esto podría también estar indicando triángulos amorosos, tengo que decirlo. Déjame aclararlo para algunos de ustedes. La carta de la estrella. Y cuando veo esta carta de la estrella junto a la carta del diablo, el mensaje que tengo para ti es que los que estén en pareja no hagan cosas buenas que parezcan malas. No hagan cosas malas que parezcan buenas. Esa frase me encanta porque aquí pareciera que hay un triángulo amoroso con alguien o que a alguien le gusta alguna persona aparte de la pareja, pero es una ilusión porque esa persona no se está comportando con límites. No está pasando nada, pero hay límites que no han establecido y necesitan establecer esos límites. Uf, qué bueno. Si estás soltera o estás soltero, la carta del rey de oros, una persona importante, una persona de poder que vas a estar conociendo con esa carta del rey de oros y cuando le di la carta del rey de oros me marca esa energía de una persona que puedes conocer en base a ese nuevo trabajo, a esa nueva oportunidad que vas a estar teniendo, eso nuevo que se va a estar abriendo para ti tal vez a esa idea o esa oportunidad que llega que tú dices esto es lo que voy a tomar, esto es lo que he estado esperando. Se manifiesta y se concreta y si te fijas efectivamente si es en el trabajo es alguien de una posición superior. Tú sales aquí la única moneda nueve de oros con el rey de oros la pareja. Uno de los dos tiene una posición más elevada o más reconocimiento que la otra. También para algunos de ustedes esto puede ser que tal vez tú eres famoso, tú eres reconocido, tú eres una persona de poder, eres presidente, presidenta de una compañía. Para otros también puede ser esta energía de que cambia el estatus social por unión, por matrimonio con este rey de oros para quienes están solteros o solteras. como te digo tal vez tú eres alguien famoso, famosa, eres alguien de sociedad o te juntas o te casas o te enamoras con alguien de sociedad o con alguien famoso. Mira, ¿por qué no? Oye, Geminis, tremenda lectura, ¿ah? Muy buena energía y era momento de salir de la oscuridad. El mensaje del espíritu animal para ti. Recuerda suscribirte a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones, comparte este video y invita a tus amistades para que se suscriban también. Cuando lleguemos a 700 mil suscriptores voy a estar haciendo unas dinámicas. Te salieron dos cartas, las voy a dejar. ¡Ah! ¡Wow! Tienes el espíritu de el Nightingale que se me fue la traducción en español. Ruiseñor. Ajá, Ruiseñor. Creo que es Ruiseñor. Que canta, ¿no? Porque el pajarito este canta. Y te dice que el amor está completamente a tu alrededor. ¡Wow! El número divino que te da es el número 14 o 41. Si lo vieras es el 14. Fue el primero que te dije, así que por alguna razón es 14. Y si lo sumas es el número 5, número de cambios. Y también tienes... ¡Oh! Y tienes el cisne. ¿Sabes? En eso te vas a convertir. Este cisne es quien tú eres por dentro. Y toda esta luz que llevas por dentro vas a sacarla ahora. Te conviertes en él o la cisne. Dice que es el momento para que lo que vayas a hacer lo hagas de lleno. Esto deep dive es como un clavado hacia la profundidad, ¿no? Como cuando la gente es que nada se tira así de clavado hacia la profundidad. Entonces, se puede traducir como esa energía de lo que vayas a hacer. Métele alma, métele corazón, métele toda tu energía porque el resultado va a ser mar-ra-vi-llo-so. Maravilloso. Va a ser maravilloso. Número divino, número 60. Número 6. Junio. Géminis. Me ha encantado tu energía. Uh. 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 ¿Esto qué es? Oiga, esta lectura guárdenla y vuélvanla a ver el 14 de junio. Por alguna razón ese número en particular me está resonando en la mente así dándome vueltas así como que pum, 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 pum. Este año 14 de junio para algunos de ustedes tal vez 14 de junio del 2022 pero este año por favor un compromiso entre tú y yo a mí se me va a olvidar probablemente pero espero que a ti no por fa porque pues yo hago muchas lecturas por el 14 de junio guarda esta lectura en algún lugar en tu agenda y vuelve a verla el 14 de junio y me escribes y me dices Jota la lectura la lectura y me mandas el enlace y todo lo demás y ahí hablamos de vuelta de la lectura y la vemos para ver qué es lo que pasó contigo ok estoy súper emocionado contigo Geminis no te quiero dejar ir mira el tiempo que ya vemos 27 minutos pero es maravilloso me encantó amé esta energía para ti te mando un fuerte abrazo de oso como siempre muchísimas gracias si necesitas un abrazo aquí está para ti un beso y te decreto muchísima luz y progreso un beso un beso